Vamos a pasar algo agridulce, que no nos deja de estrujar el corazón que fue la muerte de Mariana Levy en el 2005, pero la parte dulce es como su hija María la recuerda, a 18 años así lo hizo. El pasado 22 de abril estaría festejando 58 años de vida Mariana Levy y el regalo que le dio su hija María fue su exposición titulada Palpitar, la cual está en una galería al sur de la Ciudad de México. Un mensaje que va mucho más allá de la individualidad, de mi individualidad, y compartir este entendimiento que yo he llegado a tener de que todos somos diferentes versiones de un mismo ser. A nivel personal e histórico mío, pues conecto muchísimo con mi mamá. Esta exposición es para mi mamá, ¿no? O sea, hoy es el 22 de abril, hoy es su cumpleaños y hoy es el Día de la Tierra, curiosamente, ¿no? Entonces cumple de mi madre y de la madre tierra. En mi trabajo a nivel histórico es una búsqueda profunda de mi madre en todo, ¿no? O sea, de buscarla en todos los aspectos posibles del ser. Tanto desea seguir conectada con su madre, quien falleció ya hace 18 años, que no dudará en hacerle una exposición con fotos de ella. O sea, creo que para poder soltar un poco tu historia y liberarla y honrarla, la tienes que ver, ¿no? Tienes que verlo y reconocerlo y darle su lugar para después poderle decir gracias y soltarlo. ¿Crees que te hace falta eso, soltarlo? No, ya no. No, ya no. Es que no la solté. Solté el apego de quererla tener de manera física, ¿no? Y más bien le di la bienvenida a relacionarme con ella de otra manera, ¿no? ¿La primera de muchas? La primera de muchísimas. La siguiente que voy a hacer es un proyecto con una asociación civil, que de hecho los fondos que se recauden con la venta de las piezas se van a esa asociación civil. Es en Baja California, se llama Terra Peninsular y voy a hacer un proyecto documental increíble con ellos, entonces ya les estaré platicando más. Con imágenes de Verónica Soto y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Además de la bellísima historia que nos cuenta María, me da mucho gusto verla así, verla madura, verla plena. Con proyectos. Con proyectos. Creo que a Mariana Lady le hubiera encantado poder ver florecer a su hija María, como la estamos viendo en este momento, es lo que toda madre desearía. Es que, ¿sabes qué? Nos tocó como medios verla en todo su proceso de adolescencia, de empezar a encontrar su camino. Y como bien dices, ahora está en una etapa en donde para ella también es sanador poder mostrar esta exposición de su pasión. Y a mí me encantó lo que dijo, en las fotografías busco a mi madre, busco que se refleje ese amor por mi madre. Su proceso de vida. Es su proceso y es hermoso. El tema es que nos tocó verla desde muy chiquita a la pérdida de su madre y en la adolescencia que a todos nos va terrible. Vimos a dos víctimas de la muerte de Mariana, que fue muy querida Talina, que era la mamá, y todos pensamos también en las hijas chiquitas que tenía, ¿no? Claro. Y verlas ahora realizadas. Y además muy talentosa, porque lo decías bien, es una buena fotógrafa. Dele, es una buena fotógrafa. Con un gran ojo. Claro. Con un gran ojo. Esto va por ti, Mariana. Y mira nada más tu hija tan hermosa floreciendo. Gracias. Gracias. Gracias.